Música Vamos al arrepentimiento, vamos al arrepentimiento No, irá, seguirlo de frente, seguirlo de frente, no irá Y despacito, despacio con ellos Y no se puede correr Sácalo, sácalo Sigue, sigue de frente Sigue de frente, sigue de frente Sigue, sigue de frente Sigue, sigue Un poquito más Sigue, sigue de frente Sigue, sigue de frente Sigue, sigue de frente Sigue, sigue de frente cortito y 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